Iván, nos dices que si tus padres han ganado un dinero a base de su esfuerzo, no de su trabajo, porque hay que pagar un extra. Primeras, tú no estás pagando un extra, porque si no, no es tuyo, es de tu padre, ¿vale? Eso por un lado. Y luego dos, porque tú, Iván, a lo mejor vas a heredar algo, no lo sé, ¿vale? Yo también voy a heredar algo. Imagínate que es una casa, voy a poner un ejemplo. Y dices, joder, mi padre ha comprado esa casa, es justo que lo heredé yo, ¿vale? Eso, posiblemente nadie te va a decir nada, ¿vale? De hecho, posiblemente en tu comunidad autónoma no tengas que pagar nada, prácticamente nada por heredar esa casa, porque tiene muy poco valor. Por muy poco valor hablo de 150.000 euros, 160.000, 180.000, eso está exento en la mayoría de casos, en la mayoría de comunidades. De hecho, el mínimo exento es gigantesco, ¿eh? El mínimo exento, no sé si hablamos de en ciertas comunidades de 200.000, no, más, más, 300.000, 400.000 euros. Tu padre te va a dar una casa, ¿no? Y el señor que tiene 20.000 millones de euros, cuando muera, ¿qué va a hacer? Dárselo a su hijo. ¿Sabes lo que conduce a eso? Que los 100 padres que en 1900 tenían 20.000 millones de euros, se lo van a dar a su hijo. ¿Qué va a hacer su hijo con esa fortuna? ¿Sabes lo que va a hacer? Volverse mucho más rico. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No sabes lo que está pasando? Que cada vez la gente, la clase media, que era un invento, ya no existe. Y lo que hay cada vez más es una clase humilde, unos salarios de mierda, mientras que los multimillonarios son cada vez más. Se llama concentración de capitales. Y es la lógica. Porque si yo le doy 500 millones de euros, a mi muerte voy a tener 3.000 millones o 4.000 millones. Si con esas cantidades de dinero hacer que eso crezca es ridículo. ¿Y sabes cómo voy a hacerlo? De manera extractiva. Te lo voy a quitar a ti. A ti te voy a ir quitando un poquito de dinero. Que es lo que hacen los fondos de inversión cuando vienen, fondos multimillonarios, y empiezan a comprar edificios. Entonces, el impuesto de sucesiones, que el impuesto de sucesiones no te quita la fortuna, la grava. Si pagas mucho de impuesto de sucesiones es porque estás heredando locuras, locuras de dinero y de bienes. Millones y millones o cientos de millones de euros. Claro que es justo. Claro. La cosa es... De esta manera, no pensemos en yo voy a heredar la casa de mi padre. Pues por esta operación no va a tener que pagar casi nada o muy poquito. Pensemos en qué pasa con las grandes fortunas mundiales. A ver, la concentración de capitales del capitalismo, que esto ya sabía hace 100 años que iba a pasar. De hecho, el padre del capitalismo, Adam Smith, ¿vale? Ojo, el padre del capitalismo, decía que por cada X millonarios tenían que haber ciento y pico pobres. Pero no de manera bonita, sino que los millonarios eran malos, ¿vale? Para el tema de las riquezas. En plan de que si había un millonario tenía que haber un montón de pobres. Y que no podría haber democracia auténtica si había gente con demasiado dinero. El padre del capitalismo, moderno. Y ahora los liberales te dicen que no, que aquí, que si alguien quiere tener 100 mil millones y tener más fortuna. En varios países, pues que algo habrá hecho. O no. Lo más seguro es que eso lo haya llegado de alguien. Y ahora, convertimos más. Aquí la cuestión también es que aceptamos impuestos. Eso lo ha dicho Nunes, que es muy interesante. También. Aceptamos impuestos a las ganancias, por ejemplo, a IRPF. Lo aceptamos. O sea, algo que hemos ganado con el sudor de nuestra frente, de manera directa, con nuestro trabajo. Aceptamos que un 10% o un 20% o un 30% si es mucho, lo donemos al Estado para servicios públicos. Joder, me lo he ganado yo. Pero bueno, aceptamos que eso hay que darlo para el Estado de bienestar, para que la sociedad pueda funcionar. Y sin embargo, algo que heredas. Por lo que tú no has hecho una puta mierda. Se montan unos pifostios. Y es porque yo creo que es de verdad, porque tenemos una concepción de la propiedad muy familiar. Consideramos que lo que ha trabajado mi padre o mi madre me pertenece por derecho porque somos la misma empresa, somos la misma unidad familiar. Y por lo tanto, ahora es mi turno. Esto es como cuando gana tu equipo de fútbol y dices, hemos ganado. No, perdona, tú no has ganado nada. Ha ganado tu equipo de fútbol. Entonces, claro, de ahí que le llaman el impuesto de la muerte y todo este rollo. Pero hay pocos impuestos más justos que el impuesto de sucesiones, más allá de lo que ha hecho Juanfran, que es un porcentaje ridículo. De hecho, la mayoría de la gente está exenta. Entonces, ¿cómo es posible que sea una alarma social? ¿Sabes por qué es una alarma social? Porque acepta a los que más tienen. Exacto. Acepta a los ricos. Los que están todo el rato pujando por partidos que eliminan ese impuesto son los millonarios. En Valencia, ese impuesto estaba súper bonificado. Pues, ¿sabes qué? Lo quitaron para que estuviera bonificado del todo. Y se han dejado de recaudar, no sé cuántos millones, voy a decir una cantidad, pero yo creo que está por ahí mil y pico millones que tributaban 40.000 personas. O sea, ¿esa gente cuánto gana? No sé. Y esto lleva al problema de la acumulación de capital. Tendremos que ir a quitárselo en persona. Bueno, continúo. Jorge ha dicho que porque la gente no quiere trabajar, porque ahora cobran paguitas y limosnas y demás. La gente sí quiere trabajar, Jorge, pero la gente en España tiene una precariedad y una temporalidad enorme. Una tasa de paro juvenil enorme. Y la tasa de paro se calcula con jóvenes que están buscando empleo. Y hay una tasa de paro juvenil de más del 25% en España. Entonces, no es verdad que la gente no quiera trabajar y llamarle paguitas y limosnas es un insulto a la gente que cobra esas ayudas. Sí, señor. Muy bien. Esto es muy importante, el tema este de la paguita. Esto es muy importante, el tema este de la paguita y que eso te desincentiva para trabajar. Habría que decir que el paro juvenil se ha reducido a la mitad en cuestión de 10 años aproximadamente. Con lo cual, la gente joven sí quiere trabajar. Lo que pasa es que es cierto que la gente joven lo que quiere es tener un trabajo con unas condiciones laborales lo más ajustadas a la legalidad posible y trabajar de aquello que le gusta, que es lo que, por cierto, el sistema capitalista le ha prometido. Porque el sistema capitalista te dice que si te esfuerzas y estudias vas a poder trabajar de lo que te gusta y al mismo tiempo tienes la esquizofrenia de decirte que, bueno, si tienes que trabajar en el McDonald's o trabajar en hostelería o trabajar de camata o trabajar de no sé qué y trabajar horas extra o trabajar en negro o bajo posiciones miserables, pues bueno, pues que hay que hacerlo y ya está, porque el esfuerzo también es eso. Dices, no, hombre, ¿no? Si tú me venden la moto con que si me esfuerzo por este lado voy a obtener esto, luego no me vendas que ese mismo sistema para que funcione me tiene que esclavizar. Y eso al final, con la generación millennial, ha estallado. Y con la generación que es la mía, y con la generación Z, va a estallar también. Más allá de que el futuro está muy ennegrecido, con unas tasas de depresión y de ansiedad hasta arriba. Y encima, cuando la precariedad no se consigue superar, y conocemos, Juanfranillo, mucha gente en un estado precario constante, encima si cobras una ayuda es que eres un vago y eres un panza mileurista, como decía el Yador. ¡Hombre, no! Y luego resulta que el 10% más rico cobra más ayudas que el 10% más pobre. Es que encima no la cuelan, ¿vale? Es que encima bromas. De que le han llamado paguitas y ayudas y no sé qué. Y resulta que los más ricos estaban recibiendo más ayudas del estado, porque la reciben a través de exenciones, bonificaciones. Por ejemplo, con el tema, mira, has puesto un ejemplo, Little Watch, que me gusta. Has dicho, yo no puedo crearme 200 cuentas en 200 bancos en países fiscales con 200 testaferros. Tienes toda la razón. ¿Sabes quién puede hacerlo? Los ricos. ¿Y sabes quién puede hacerlo ricos? Pedir ayudas. Por ejemplo, hay ayudas que son incondicionales porque se cumplen ciertas cosas. Por ejemplo, lo que pasó con Mónica García. ¿Por qué Mónica García pudo pedir una ayuda que eran de 200 euros o de 300 euros y mucha gente ni se enteró? Porque Mónica García tiene el tiempo, el dinero para ir a un abogado y los conocimientos. A veces una persona educada, que sabe cómo funciona ciertas cosas. Y por eso ella dice, oye, 200 o 300 euros buenos son. Posiblemente una persona más pobre diría, no sé cómo se hace. Estoy cansado de haber trabajado un montón de horas de mierda en mi oficio. No tengo casi tiempo. Paso, por 200 euros paso. Ese ciclo está súper comprobado de que los ricos, la gente con dinero, pidan muchas más ayudas de estas generalistas a las que también tiene acceso la gente pobre. O cuánta gente no ha pedido el IMB por no hacer el papeleo. Porque no sabe o lo ha entregado mal o se ha equivocado. Sí, sí, tal cual. Nada que añadir. Me hace gracia porque ese tío habla mucho de la meritocracia. Se viralizó un clip suyo y de que había trabajado mucho. Y claro, fue Antonio Maestre, de hecho, el que dijo, vaya, Jorge Branger, a mí me suena. Tu padre es... Y claro, salió lo del padre. Y el padre solo había sido vicepresidente, consejero, asesor de megaempresa. Vale, venga. Y va con la gorrita a lo Trump. Otro vídeo, bueno, estos son 7 segundos de vídeo. Cada vídeo mejor toco el anterior. Ayuso, en primer lugar, lo que dice es puro terraplanismo económico. Me parece impresionante que una presidenta de la Comunidad de Madrid diga eso. Es puro dampismo económico, dice. Sí, tengo que añadir. Es que... Totalmente. Es que lo de Ayuso... En fin. A Ayuso lo que le molesta es que la gente, a diferencia de como era antes, pueda decir que no a un empleo precario. A Ayuso eso le molesta muchísimo. Esto es un poco lo que hemos dicho. De hecho, tanto en Estados Unidos... Bueno, empezó en Estados Unidos, pero también ha pasado en España, ha habido lo que se llama la gran renuncia. Que mucha gente, después de haber estado encerrada en su casa, imagino que pensando mucho sobre su vida, o con muchos problemas de salud mental también, debido al confinamiento, y bueno, pues a la pandemia, y la situación que se ha vivido, pues ha decidido que estar trabajando de 8 a 12 horas al día, en una puta mierda que no le compensa, pues no lo va a aceptar. Y que no por eso es un vago, es un fucking panza mileurista... No, chicos. Es que al final el rollo este de que siempre haya que termine aceptando el trabajo de mierda, se tiene que acabar. Eterraplanismo económico. De hecho, el sistema de que alguien acepte el trabajo de mierda, que nos lo cuelan como que es algo necesario, es mentira. ¿Sabéis qué sistema utiliza eso? Los estados liberales. Los estados liberales, su manera, no dan apenas ayudas a la gente, y así cubren los servicios de poco valor, y sobre todo de mucho esfuerzo, porque la gente no tiene alternativa. Los sistemas socialdemócratas, como el europeo y otros sistemas, nunca han utilizado eso. Es decir, siempre han garantizado prestaciones para que la gente no se vea obligado a coger el puñetido trabajo de mierda o morir. Que eso en los estados liberales no pasa. Los estados liberales, de hecho, la gente pobre, como en Estados Unidos o Reino Unido, viven muy mal. Viven mucho peor que alguien pobre o humilde, mejor dicho, en Europa. Pues, no sé, la verdad es que ni una coma a lo que ha dicho Fran. Justamente, pero lo de Fran, lo hemos traído aquí antes. Subiremos el directo. Pero bueno, si queréis saber un poco más, que aquí siempre es importante seguir a la gente, apoyar, se llama Francisco Núñez. En Twitter es Fran Núñez Eko, y en Instagram, pues lo mismo. Si queréis dar una seguidita, que para unos pocos economistas que tenemos de izquierdas, también tenemos por ahí. Exactamente. Quería exponer algunos datos interesantes sobre el tema de la meritocracia y sobre el tema de estos coach, pendehumos que hemos desmontado aquí un poquito, que hemos recopilado en el descubierto. Tenemos un par de artículos sobre ello. Hay uno que me ha dado error, igual está puesto en privado por algún motivo, lo tengo que revisar. Es muy interesante, sobre las familias del franquismo y anteriores al franquismo, que eran ricas hace 100 años o 200 años si lo siguen siendo ahora, mayoritariamente. Lo que yo siempre he dicho, que España hace cuatro hijos de puta y lleva siendo cuatro hijos de puta desde hace un montón de tiempo, no me he equivocado nunca. Y aquí también hay otros interesantes, como por ejemplo, un estudio que se hizo en Italia. De hecho, hay varios análisis que se han hecho en Italia, Reino Unido, México o España, donde se ha visto, por ejemplo, los economistas italianos, Gimlielmo Barone y Sauro Mosetti, se produjeron desmontar las tesis que sostienen que las ventajas y las ventajas económicas de los antepasados desaparecen tras varias generaciones, que es lo que el capitalismo sostiene. Estudiaron la movilidad intergeneracional y la distribución de la riqueza en Florencia, comparando los registros de 1427 de la ciudad italiana con los de 2011, en una ciudad. En su investigación, que la tenéis aquí en el enlace, descubrieron algo que no esperaban, que es que las familias florentinas más pudientes seguían teniendo los mismos apellidos 600 años después. ¡600 años! Y que esto no es exclusivo de Florencia, sino que ha pasado en otras muchas partes del mundo. ¿Vale? Es decir, que por mucho que las trabajadoras se esfuercen, es muy inusual que salgan de la pobreza. ¿Vale? Hay un experto en economía y en desigualdad que se llama Branko Milanovi, que es una entrevista, explica que entre un 50 y un 60% de las diferencias de ingresos entre personas se explican simplemente por el país en el que ha nacido. Es decir, lo que hemos dicho siempre, que no es lo mismo nacer en España que en Somalia o en Sudáfrica o en Francia. Y por lo tanto, las diferencias mundiales explican casi la totalidad o más de la mitad en este caso de las diferencias económicas. Y seguramente la otra mitad se deba a que la gente que es rica, es muy rica, es muy rica, da igual donde nazca. Si tú naces una familia súper rica, da igual que nazcas en Somalia o en la India o en España. Que la estructura social es la misma. ¿Vale? La iglesia social es la misma. ¿De acuerdo? Luego también sobre el papel de los estudios también indica precisamente que el hecho de haber estudiado no es una garantía de éxito ni muchísimo menos. ¿De acuerdo? Y que el hecho de donde nazcas también condiciona tu éxito académico. Luego también este artículo de contexto también es muy interesante, que esto lo ha comentado Juanfran un poquito en el foco, que dice que casi un 65% de la población con formación universitaria tiene progenitores con estudios superiores y que este porcentaje se reduce al 15%, es decir, muchísimo más de la mitad, en el caso de las personas cuyos padres solo cuentan con titulaciones básicas. Es decir, que el entorno en el que naces condiciona mucho que tú luego tengas estudios superiores. Y con el empleo pasa lo mismo. Un 38% de las personas con trabajo de alta cualificación, directivos, técnicos, gerentes, provienen de familias donde los padres ya pertenecen a un grupo social con este tipo de trabajos de alta cualificación. Y en el caso de personas cuyos progenitores son trabajadores poco cualificados, solo un 15% consigue llegar a puestos de alta cualificación. Que eso no quiere decir que sea rico. Hablamos del tipo de trabajo. Y un 28% de la disimulada de oportunidades que existe en España se puede explicar por la educación de los padres. El 27% por el tamaño de la familia y el 14,5% por el tipo de escuela. O sea, que prácticamente todo depende de dónde nazcas. Y os digo más. Un dato que aquí no aparece pero que me lo manejo es que el 80% de la empleabilidad se explica por los contactos que tienes. Porque va recomendado, porque te han enchufado a un sitio. No va de que te has currado un currículum, una formación o una historia. Entonces, bueno, son algunos datos que contribuyen a un poco a desmontar este mito de la meritocracia que viene siendo un poco lo que hemos tratado en este programa. Lo que hemos desmontado en el desmontando. Y que, bueno, yo creo que poco se dice para los graves problemas de desigualdad que sufre el mundo. Y con esto yo terminaría este desmontando. Efectivamente, bueno, yo creo que ha quedado la mar de claro cómo lo estructural tiene un tremendo peso y sobre todo de dónde venimos. Que es el discursito liberal de, oye, eso no tiene nada que ver, eso no importa, lo que importa es tú, el ahora. Es falso. A los datos nos dicen que eso es falso. Que importa todo. Que importa especialmente y que cuanto más complejo son las circunstancias que te rodean y los recursos que tienen más jodida va a ser tu vida. Pero este discursito le viene muy bien al capitalismo. Eso no le importa. Es decir, que no creas que es un fallo del sistema o una intencionalidad del sistema en mantenerte con una vida muy complicada, sino que es culpa tuya. Es decir, encima hiriéndote, no a ti mismo porque no has podido hacer, sin obviar que el sistema te ha puesto un montón de obstáculos para que no puedas hacer nada. Y encima tenemos que aguantar un montón de señores ricos porque encima son señores, señores ricos, señoritos, en televisión arándonos de la meritocracia que siempre son los mismos. Es decir, le ves el currículum y la mitad de sus trabajos, por no decir la mayoría, son por enchufe. Entonces, este hay que tenerlo muy claro. O los politicuchos que han estado toda la vida viviendo de lo público y que luego renegan de lo público y dicen, no, es que la privatización estoy en contra del salario mínimo, pero hay que esforzarse y tal. Y dices, joder, llevas toda la puta vida de partido a partido. Desde que eres concejado de los 20 años, llevas toda tu vida trabajando para lo público. O sea, que es increíble. Y de hecho, muchos de los economistas ultraliberales, tipo Bonmises, Hayek, toda esta gente que ha trabajado casi exclusivamente en el ámbito público que dices, pero es que, ¿cómo puedes tener tanta cara? Es que de verdad, me parece, no sé, me parece alucinante, me parece alucinante. Pero bueno, hasta aquí el programa de hoy que ha sido un, creo que un estreno más que decente para retomar este año. Y largo. Y más que largo. Llevamos 5 horas y 20 minutos. El récord lo tenemos en 5 horas y 50 o algo así, que fue el de Blissey, ese no lo vamos a superar en la vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todo el mundo por haber estado aquí y por todas vuestras palabras. La verdad es que habéis participado un huevo. Eso es un chat muy activo. Se nota que mañana o no trabajáis o no dormís o trabajáis tarde. Estamos leyendo vuestros comentarios de agradecimiento. Efectivamente. Bueno, nada, como ya ha dicho Adrián, daros las gracias por haber venido. Os invito a seguirnos en nuestras redes, si ya lo hacéis perfecto, si no es un buen momento, para ir informándoos de todas estas novedades y todas las citas que vamos haciendo. En los próximos meses van a haber muchos cambios. Y a los que os gusten en los podcast, ya sabéis que ha salido nuestro último, en la trinchera, en donde hablamos de Pablo Motos y la cultura de la cancelación y el humor y la libertad de expresión infinita que resulta que no era así. Qué sorpresa. Bueno, muy buenas noches y descansad. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.